Uh, de roll en plan Be, pa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Be, pa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Desacatá Be, pa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Be, pa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Be, pa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Be, pa y agua pa' la seca Gracias por ver el video.